¿Qué es el reporte de migración? Tenemos ya el reporte de migración. El reporte de migración para saber cuándo viajaron a negociar el cuarto acuerdo, quiénes han participado en ese proceso, en esta carretera que la policía brasileña dice que hay sobornos. Roboré el Carmen. Y ahí encontramos que el primer viaje, de acuerdo al reporte de migración que ustedes van a recibir completo en este momento, el reporte de migración dice lo siguiente, voy a ir relatando del informe de migración. El 17 de noviembre de 2003, 17 de noviembre de 2003, una comitiva junto al presidente Carlos Mesa y el ministro de la Presidencia Galindo, viajan a Brasil vía Lima a negociar acuerdos de cooperación con el Brasil. Eso además del registro migratorio está comprobado por una nota de prensa del diario del 17 de noviembre de 2003 que dice, presidente, viaja a Brasil para concretar el plan de cooperación. Entonces, el 17 empiezan las negociaciones, 17 de noviembre de 2003. El 17 de noviembre de 2003, por lo tanto, viaja la delegación a Brasil. Primer viaje. El segundo viaje lo hace solamente el señor Galindo, que viaja a Perú, pero en los viajes del señor Mesa, el segundo viaje es el 8 de junio de 2004, que viaja a Virubiru, San Pablo. El tercer viaje del señor Mesa en el proceso de contratación es el 3 de agosto de 2004, que va a Lima. El cuarto viaje del señor Carlos Mesa es del 4 de noviembre de 2004, que va a San Pablo. El quinto viaje del señor Mesa es el 18 de noviembre de 2004, que va a Lima. El sexto viaje del señor Mesa, el 7 de diciembre de 2004, que va a Cusco. Este es el único viaje a Lima que tiene justificación porque había una cumbre de presidentes y tenemos incluso hasta la fotografía de esa reunión de presidentes. Ahí está el viaje a Cusco, el 7 de diciembre de 2004. Y seguimos, entre medio de los decretos, entre medio de la carretera, cuando empieza el primer decreto de construir y hacer la carretera, el segundo decreto de dividir el tramo, seguimos con los viajes. Entonces, hasta ahí vamos al sexto viaje del señor Carlos Mesa a Cusco. El séptimo viaje es el 16 de diciembre de 2004 a San Pablo. Posteriormente, el octavo viaje es el 18 de junio de 2005, La Paz-Lima. Y seguimos con los viajes. El 28 de agosto de 2005, noveno viaje, va otra vez a Lima. El décimo viaje, el 18 de noviembre de 2005, otra vez a Lima. El onceavo viaje del señor Carlos Mesa, 31 de mayo, Virubiro-San Pablo. El 12, viaje 12, 11 de junio de 2006, La Paz-Lima. El décimo tercero viaje, 2 de agosto de 2006, La Paz-Lima. El viaje décimo cuarto, 20 de octubre de 2006, La Paz-Lima. El décimo quinto viaje del señor Carlos Mesa, 18 de junio de 2007, La Paz-Lima. El 16, el viaje décimo sexto, 13 de agosto de 2007, La Paz-Lima. El viaje décimo séptimo, 24 de abril de 2008, La Paz-Lima. El viaje décimo octavo, 28 de mayo de 2008, La Paz-Lima. El viaje décimo noveno, 23 de junio de 2008, La Paz-San Pablo. Perdón, Virubiro-San Pablo. Viaje 20, 21 de octubre de 2008, La Paz-Lima. Viaje 21, 24 de noviembre, La Paz-Lima. Viaje número 22, 12 de diciembre de 2008, La Paz-Lima. ¿Por qué investigamos desde 2003 hasta el 2008? Porque es el tiempo en el que se licitó, se comprometió con el gobierno brasileño, se licitó, se dividió el tramo por dos rutas, por dos tramos distintos, todos con decreto. Y porque los pagos que figuran en el informe brasileño son desde 2004 hasta el 2008. Por lo tanto, hemos verificado qué hacía un presidente de Bolivia, viajando en los momentos críticos de este proceso de contratación y muy cercanas a las fechas o muchas coincidentes con las fechas de los pagos, 22 veces que ha viajado entre Lima, mayormente Lima, donde estaba la sede principal de este lado del continente, de la Camargo Correa, la empresa que se adjudica esta obra.